Música Ya estamos en preso en Parachavitos y Chavitas Saludos a los niños Brenda y Andrea, son hermanas y nos están viendo en su casa Yo mando saludos a todos los niños que nos están viendo en la colonia CTM Saludos para Octavio que nos ve en su casa, como es Hereto, es que lo dije Pero ahora de parte de su mamá que lo quiere mucho y también su hermano que es Sebastián Y su otro hermano que es Pedro Espera, Pedro no está aquí Si está Y ahorita les vamos a presentar un video de Just TV, pero espero que les guste Espero que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Deporte Ya que el deporte nos ayuda mucho a crecer Y estar más sano El deporte es muy sano Te ayuda a tener mucha salud Y también Muchos conocen a Guillermo Ochoa Se está haciendo su mansión Y muy pronto se va a casar Hay muchos tipos de deporte Como el fútbol, básquetbol Vólibol Tenis, vólibol Fútbol Gol Tenis Y cada quien practica lo que les gusta Y lo respetamos El deporte es salud Y les ayuda mucho Les ayuda mucho a crecer Y tener una buena salud Y fuerza Pero no creen que van a quedar así como John Cena y esos monstruos También un deporte es la lucha libre Sí Muy peligroso Es un poco peligrosa No un poco Pero es un deporte muy padre Sí Que los niños practiquen el deporte que les guste Pero estén muy seguros Pero estén muy seguros Porque si van a tomar la lucha libre Tienen que tomar Vamos a una pauta comercial No un poco de desagrable Lo que se va a hacer si es No un poco de desagrable No un poco de desagrable No un poco de desagrable Es un poco de desagrable Bueno, pues ya casi se acaba el programa, pero todavía falta un poquito. Yo quiero aprovechar a mandar saludos para todos los alumnos del Instituto Garner que es de nuestra escuela. Como nosotros, que somos del Garner. Y también del Partenón. Quiero mandar saludos a todos los niños y niñas de Emiliano Zapata que nos están viendo. Y también, también, adiós, y también, abíguense mucho porque si no se pueden enfermar igual, sus días van a estar muy mal. Sigan sus propósitos de año nuevo, hagan más metas y cumplan sus sueños. ¿Cuáles son sus propósitos? Mi propósito es sacar buenas calificaciones en la escuela. ¿Cuál es tu propósito, Miguel? No sé. Yo, tener buenas amistades, estar bueno en la escuela y también, controlarme para que le haga caso a mi mamá porque no le hago caso. La tuya dominaste dos, pero una no. ¿Cuál? La de no hacerle caso. Ahora sí, ahora sí, ya nos vamos. Adiós, amigos, no lo extrañaron. Y también, acuérdense, nos pueden ver por Facebook, solo pueden para Chavitos y Chavitas. Y también en YouTube. Sí, YouTube. Nos vemos el próximo sábado en el canal 35 a la 1. Y también te quiero decir, te extraño a Blandita, vamos. Lalo. Adiós. Adiós. Adiós, macho, te amas. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!